Esto es La Divina Noche de Dante Gebel. 15 minutos para pensar todo lo que nos pasa en Vorterix.com Muy buenas noches, mitad de semana aquí en Vorterix, en esta bitácora para reflexionar juntos. Gracias por hacerla viral, gracias por comunicarse con nosotros, gracias por estar siempre ahí. Dice una leyenda árabe que dos amigos viajaban por el desierto y en determinado momento del viaje discutieron y uno lo invocó al otro con un trompazo. Y el otro ofendido, sin nada que decir, escribió en la arena Hoy mi mejor amigo me pegó una piña en la cara, lo escribió ahí en la arena. Y después llegaron a un oasis donde se bañaron. Y el que había sido golpeado comenzó a ahogarse y el amigo lo salvó, lo mismo que lo había invocado hace un rato. Y al recuperarse tomó un cuchillo y escribió en una piedra Hoy mi amigo me salvó la vida. Entonces entregado el amigo le dijo, ¿por qué después que te pegué escribiste en la arena y ahora en cambio escribís en una piedra? Y el otro respondió, cuando un amigo nos ofende hay que escribir en la arena, donde el viento del olvido, donde el perdón se va a encargar de olvidarlo. Pero cuando nos ayuda hay que grabarlo en la piedra, en la piedra de la memoria del corazón donde ningún viento puede borrarlo. Y de eso vamos a reflexionar hoy señores, del perdón, del saber perdonar. Porque cuando alguien te hace daño, es como si te mordiera una serpiente y algunas tienen la boca grande y hacen heridas inmensas. Pero una vez que te dejó de morder, curar una mordedura puede llevar tiempo. Porque, pero claro, la herida va a tardar en cerrarse. Finalmente se va a cerrar, no va a durar para siempre, pero va a llevar tiempo. El problema es mucho peor si la serpiente es venenosa. Porque aunque se fue, te deja un veneno dentro que te impide que la herida se cierre. Y los venenos más comunes son la venganza, el odio, el resentimiento. ¿Qué es? Resentimiento significa volver a sentir, resentir, volver a sentir. Volvés a sentir el mismo dolor una y otra vez, el de buscar justicia. Entonces, cada vez que pensás en la venganza o la injusticia que te hicieron, la herida se abre, duele, porque recordás el daño que te hicieron y el recuerdo del sufrimiento te lleva a sentirlo otra vez, resentir. Entonces hay que sacar el veneno del cuerpo, hay que sacar el veneno y que la herida se cure. Dejar los pensamientos de venganza al lado. Perdonar siempre a tu enemigo, no hay nada que enfurezca más al que te ofendió, decía el gran Oscar Wilde. Y es verdad, perdonar consiste en un cambio de conductas destructivas, que son voluntarias, dirigidas contra el que te hizo daño. Cambiarlas por otras actitudes voluntarias constructivas. Entonces, para perdonar es preciso comprometerse con el pensamiento de querer lo mejor para esa persona. Aunque sea solamente que recapacite y no vuelva a hacer daño, o aunque sea que le vaya bien en la vida. Yo sé que es difícil, porque el perdón no incluye, esto atento porque quiero que quede claro, no incluye obligatoriamente la reconciliación. Ah, no, no. Perdonar es una cuestión tuya. Perdonar o pedir perdón son opciones personales que no necesitan la colaboración del otro. La reconciliación es un proceso de dos. Che, nos vamos a reconciliar. Pero el perdón no implica que te vas a olvidar lo que pasaste. O sea, por más que tu ex haya sido lo peor, una bruja, un sinvergüenza, lo que sea, vos perdonás para sentirte bien, para que el veneno salga de tu interior. No te tenés que reconciliar necesariamente, porque por eso, y no, nunca más. El olvido es un proceso involuntario que se va a ir dando, o no, con el tiempo. Pero el perdón no supone justificar la ofensa que recibiste o minimizarla. Porque uno dice, ¿cómo voy a perdonar semejante cosa? No, 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 no es minimizarla, es quítatela. ¿Qué vas a vivir con el veneno? Ya la serpiente no está más. Y no es sinónimo de debilidad, ¿eh? No es sinónimo de ser débil perdonar. Porque no se trata de dar permiso al otro para que te vuelva a hacer daño, sino que se puede perdonar cuidando de que no te hagan daño de nuevo. El no perdonar a alguien nos coloca en una situación permanente de sufrimiento. El perdón no supone que está mal tener sentimiento de rabia, de ira. Hasta la Biblia dice, iraos, pero no pecáis. O sea, no conviertas la ira en un pecado, en algo que permanece. No te dejes llevar por eso. Para pedir perdón es preciso ser consciente de que se te hizo un daño. Está bien. Ponerte en el lugar de la persona y acercarte a sus sentimientos, capaz que te hace sentir hasta el dolor del otro, ¿no? Lo que te hizo. Madma Gandhi decía, el débil no puede perdonar. El perdón es un atributo de los fuertes. Bien. En la Biblia, la palabra griega que se traduce para perdonar significa literalmente dejar pasar, como cuando una persona deja de exigir que se le pague una deuda. Jesús usó esta comparación al enseñar a sus discípulos a orar. Perdonan nuestros pecados como nosotros perdonamos a todo el que nos debe. O sea, perdonamos a otros cuando dejamos de guardar resentimiento y no insistimos en pedir una compensación por ese daño que nos hicieron, por la pérdida, por lo que nos hicieron sufrir. Mira, vamos a suponer que le prestamos dinero a alguien y el tipo lo malgasta y no te lo puede devolver en tiempo y forma como se había comprometido. Entonces, el tipo viene, se siente mal y te pide perdón. Bueno, nosotros podríamos decidir perdonarlo, no guardarle resentimiento ni echarle continuamente en cara que se retrasó y capaz, capaz, digo, que hasta le perdonás la deuda por completo. Pero no significa que le vas a volver a prestar más plata en el futuro, ya sabés cómo actúa. Entonces, aunque no apruebes lo que haya hecho, no permitas que te consuma la ira. Yo hay gente que digo, no me suma, ya está. Y lo odiás, le tenés resentimiento. No, pero no me suma, ni siquiera tenerlo en el celular, porque hay gente que me drena. Entonces, yo me aseguro que la perdoné. Pero de ahí a que nos volvamos a asociar o que emprendamos un camino juntos, bueno, tengo que ser imbécil, si vuelvo a equivocarme o tropiezo con la misma piedra. Pero me hacen bien los beneficios de perdonar, dejar de sentirme enojado o de guardar rencor porque me hace sentir más calmado, mejora mi salud, me permite ser más feliz, ser más comprensivo. Todos somos imperfectos. Y todos queremos que los demás nos perdonen los errores, ¿no? Bueno, nosotros tenemos que perdonar lo suyo, como dice la Biblia. El perdón es la herramienta que nos ayuda a liberarnos de cargas, a caminar livianos, nos ayuda a dejar rencores, deseos de venganza, esas emociones negativas, que son, claro, producto de una situación que nos hirió. Yo estoy consciente de eso. Pero es bueno saber que perdonar no es olvidar, minimizar o justificar el daño. ¿Está claro? Sánchez Chamizo, que se formó en la llamada terapia del perdón en el Instituto de Ciencias de la Psicología de Washington, D.C., él explica que, aunque el perdón es una virtud que muchos asocian solo al ámbito religioso o al ámbito moral, él explica que en las últimas décadas cada vez más son las investigaciones científicas que integran el perdón en la psicología clínica. O sea, que el tipo, aunque no crea en Dios, su capacidad de perdonar y pedir perdón tiene consecuencias en la salud mental y física. En el caso de que perdone y pida perdón, tiene consecuencias positivas. Entonces, tanto es así que los psicólogos norteamericanos llegaron a demostrar científicamente que nuestra capacidad para perdonar y pedir perdón incluye en el ritmo cardíaco, en que se te tapen las arterias o no, en que te suba o no te suba el colesterol, en los hábitos del sueño, en la propensión a ciertas enfermedades. La pregunta es la siguiente, si perdonar y pedir perdón es tan importante, ¿por qué nos cuesta tanto? Jesús Higueras, sacerdote y uno de los misioneros de la misericordia nombrados por el Papa Francisco hace relativamente poco, él asegura que no hay motivo para escandalizarse ante esta dificultad del perdón. Él dice más o menos así, voy a tratar de parafrasear lo que dice este sacerdote. Él dice, es natural que nos cueste perdonar y pedir perdón, es natural. En el primer caso, porque en todo corazón humano hay escrito un deseo de justicia, ¿no? Darle a cada uno equitativamente lo que se merece. Y si nos hacen algo que no creemos merecer, lo natural es que surjan la ira, la rabia, la antipatía, que son reacciones inconscientes, no hay que sentirse mal por eso, no sos un monstruo. En el segundo caso, explica el sacerdote, reconocer que obramos mal y que nos equivocamos exige grandes dosis de humildad. Por eso me encanta que lo diga de esta forma, porque nuestra sociedad se promueve eso de que, se promueve eso de que, yo no me arrepiento de nada, lo he hecho, he hecho, está. No, cuando no te arrepentís de lo que hiciste, y esto lo afirma el sacerdote Sánchez Chamizo, y te escudás en el, no el sacerdote, el psicólogo, el sacerdote, el sacerdote afirma de que el perdón hace muy bien y que es inconsciente que tengas ira y que está bien. Pero Sánchez Chamizo, este descubridor de lo que en el físico hace el perdonar, de cómo uno puede somatizar para bien, él dice, si uno se escuda en que todo el mundo se equivoca, cuando no pedís perdón por vergüenza, cuando te negás a perdonar a quien te ofendió porque lo considerás inferior, lo que hay en el fondo son sentimientos de superioridad y narcisismo. O sea, si no perdonás es porque sufrís el síndrome del narciso. Todos tenemos nuestro ego, nuestro pequeño argentino queriendo crecer y uno a veces se quiere más a sí mismo que lo que uno es en realidad, ¿no? Y cuando te negás a perdonar sabés que está sobrando mal y en el fondo te sentís culpable y te obligás a convivir con esa rabia, con esa culpa. El perdón es una decisión, señores, no un sentimiento porque cuando perdonamos nos sentimos más la ofensa, nos sentimos más rencor. Entonces uno tiene que perdonar. La madre Teresa de Calcuta decía, perdoná, tendrás paz en tu alma y la va a tener también el que te ofendió porque perdonar no significa olvidar la ofensa ni pretender vivir como que nada pasó. Las personas no decidimos qué recuerdos se nos graban en la mente y cuál dejamos pasar. Pero pucha, el recuerdo de la ofensa te mantiene atado durante la vida, durante toda la vida lo que pasó. Y te vestís de dolor, te vestís de rabia y eso implica de que no perdonamos. Perdonar consiste en la decisión libre de renunciar al odio, al resentimiento, al rencor, a la venganza y de cambiar por una postura de aceptación, de compasión, de benevolencia, incluso amor. Entonces uno se decide por el perdón, no es fácil, pero eso te compensa la salud con crece, la salud para empezar. Y cuando perdonás conscientemente estás muy a gusto con vos mismo, aumenta tu autoestima, probalo, confías más en lo demás, sos un tipo más seguro. Yo suelo decir cuando me dicen che, no, 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 no te hace mal cuando te atacan en las redes. No, porque no les doy permiso para que me ofendan. Para que alguien me ofenda yo te tengo que dar permiso. Si yo no te doy permiso vos me podés insultar de acá a Cañada de Gómez. Si yo no te doy permiso me resbala, o sea, piel de foca me resbala. Viste las focas de la costa cuando ves que el agua le resbala. Te tengo que dar permiso, yo tengo que abrir mi corazón para decir a ver, te doy permiso para que me ofendas. ¿No? Entonces uno cambia las dudas, cambia la baja estima por la decisión de volver a perdonar. Quien perdona de corazón siente una paz y una enorme sensación de bienestar que no se compara con nada. Y por su parte el que es perdonado se produce también una experiencia de amor gratuita, ¿no? no por lo que hice sino a pesar de lo que hice. Y desde ya que también ocurren situaciones a veces muy complejas, muy traumáticas, muy violentas. Yo sé que hay gente mirándome que me dice ¿qué me estás diciendo si yo viví la violencia de género en casa, perdí a mi vieja por un femicidio? Yo sé. Lo que estoy diciendo es dejar ir el veneno. No digo vamos a condonar la deuda, vamos a reivindicar lo malo. No, dejar ir el veneno porque sin esa ayuda de la gracia de Dios sería impensable vivir o perdonar cosas así. Entonces todos tenemos ofensas que perdonar y cosas por las que pedir perdón. Y es natural que te cueste hacerlo porque reconocer la culpa exige ser humilde. Enséñanos a perdonar pero enséñanos también a no ofender decía José Ingenieros. Yo creo que solemos perdonar con facilidad a nuestros amigos los defectos que no nos afectan. Pero cuando digas la palabra lo siento o perdoname asegúrate que ese perdón o lo siento tiene tres partes. Una es perdoname lo siento. Lo segundo es mi culpa y no lo voy a volver a hacer. Y lo tercero es cómo puedo mejorar las cosas para que no vuelva a pasar. Donald Hicks decía cuando perdonás liberás tu alma pero cuando decís perdón liberás dos almas. De nada sirve guardar rencores porque la vida está en constante cambio y nosotros también. Hoy no sos la misma persona que fuiste ayer. Y tampoco son las mismas personas los que te hicieron daño. Viste a veces uno dice no lo que me hizo mi tío o mi papá cuando yo era chiquito no es el mismo tipo. Saber perdonar es dar misericordia es entender que no nos pertenece nada excepto el momento presente. El aquí y ahora y te mereces viajar liviano como decía Facundo Cabral. Porque el que sabe ver esto se da cuenta que la vida es transitoria. El que sabe amar todo es perdonable. Perdonar y olvidar cuando te hacen daños daño en ambos casos se sale ganando. Tanto la persona que pide perdón como la que perdona consiguen una paz interior que difícilmente vas a encontrar por otros medios. Aprender a perdonar es algo complejo y se han escrito muchos libros al respecto sin embargo al final la mejor forma de perdonar es entendiendo qué fue lo que te hizo daño entender que esa persona no es lo único que hay en el mundo no giran de alrededor no es el sol no giran de alrededor el mundo alrededor de él. Y para terminar una historia anónima que dice así un par de hermanos porque a mí me gusta siempre cerrar la historia con algún cuentito para cerrar como cola de oso redondo un par de hermanos vivían juntos en armonía durante muchos años tenían granjas separadas pero vecinas porque ya tuvieron un problema serio y el problema más grave que tuvieron fue después de 40 años de ser vecinos comenzó con un malentendido fue creciendo hasta que explotó seguido de semanas de silencio y una mañana alguien llamó a la puerta del hermano mayor al abrir encontró un hombre que le dijo estoy buscando trabajo por algunos días si quiere hacer algunas reparaciones en su granja yo le puedo ayudar si dijo el hermano mayor tengo un trabajo para usted al otro lado del arroyo vive mi hermano menor la semana pasada había una hermosa pradera que nos unía pero él desvió el cauce del arroyo para que quedara el arroyo entre nosotros y eso me enfureció más así que yo quiero hacer algo mejor ¿ve usted aquella pila de madera junto al granero? le preguntó al carpintero sí bueno quiero que construya una cerca un muro a lo tram de dos metros de alto no quiero verlo nunca más el carpintero aceptó y el hermano mayor lo dejó trabajando dejó la granja toda la tarde se fue por provisiones cuando regresó el carpintero había terminado el granjero no lo podía creer no había ninguna cerca en su lugar el carpintero había construido un hermoso puente que unía las dos granjas a través del arroyo y en ese momento su hermano menor cuando vio cuando llegó a su granja y vio el puente pasó por el puente abrazó a su hermano y dijo eso es un gran tipo mira yo desvié el arroyo para separarnos y vos construiste este puente después todo lo que hice y todo lo que te dije y se reconciliaron cuando vieron que el carpintero estaba recogiendo las herramientas no, no, no esperá quedate un par de días más tengo más proyectos para vos le dijo el hermano mayor al carpintero y el carpintero cada uno le dará la identidad que quiere dijo no, todavía tengo muchos puentes más por construir perdoná y serás perdonado discúlpate y aprende a decir lo siento toma las maderas y crea tus propios puentes Dios te bendiga y nos vemos mañana por supuesto aquí en la noche de cine en La Divina Noche esto fue La Divina Noche de Dante Gebel reviví todas estas reflexiones en el canal de YouTube de Vorterix.com la Divina Noche la Divina Noche la Divina Noche la Divina Noche